Surti, 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 Surti Familiar De Taquito con Marino Millán Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más Variedad de economía, Surti Familiar Cerró Deportivo Cali el calendario del Campeonato del Fútbol Colombiano correspondiente al primer semestre Digo cerró el calendario porque Deportivo Cali el Campeonato lo terminó ya hace algunas fechas Cuando quedó sin opción, sin ninguna chance de meterse entre los 8 equipos que comienzan a disputar Lo que se denominó como el playoff, o sea el famoso mata-mata entre los 4 primeros y los 4 subsiguientes Vale decir que 3 equipos de Bogotá, 3 equipos de Antioquia, uno de la Costa que es el Junior Y el otro que es el eje cafetero, el 11 de Manizales Han sido los calificados para este playoff que determinará finalmente el ganador de esta primera fase O del primer semestre del año 2014 Deportivo Cali termina venciendo, 1-0 un equipo equidad Que en más de una ocasión desperdició las oportunidades de gol En algunas porque atajó Hurtado y en otras porque Los delanteros tuvieron la efectividad, la precisión Para haber vulnerado la portería del equipo Deportivo Cali En la parte complementaria ingresó un chico de las divisiones menores de las fuerzas básicas Lloreda que fue justamente quien marcó el gol de la victoria para el Deportivo Cali Había reemplazado precisamente a Robin Ramírez Increíble ¿no? Todo el que reemplaza a Robin Ramírez Entre y hace gol, llámese como se llame Tenga la edad que tenga, téngale en experiencia Lo que sea, marcan gol Menos el paraguayo Robin Ramírez que entre otras Está confirmado se queda en el Deportivo Cali Bueno, los directivos sabrán por qué Entre otras cosas pues ya se conocen una cantidad de nombres de jugadores que no van a regresar La gente ya es de público conocimiento Está en duda lo de Casierra por ahora Que yo sí creo que deberían prescindir a Casierra también Y nos quedamos esperando pues la última presentación de Farid Mondragón Con la camisa del Deportivo Cali ¿no? Estuvo como suplente Si recibió de parte del escaso público Porque el Deportivo Cali Únicamente para este juego abrió un par de tribunas La de Occidental y la de Sur Recibió ovaciones a Granel El público definitivamente tiene en su corazón A Farid Mondragón Y me imagino yo ¿no? Que después del Mundial Cuando ya se despida del seleccionado nacional Y ya cuelgue definitivamente los guantes Pues hombre se hará un partido muy especial Para hacerle la despedida que se merece A este arquero Que atajará su tercer Mundial Después de haber atajado durante seis eliminatorias Aparte de eso el recorrido de Farid que todos conocemos Fútbol de Argentina, Fútbol de Paraguay Fútbol de Turquía, de Alemania, etcétera, etcétera Y lo que ha hecho con Deportivo Cali Lastimosamente no se le dio a Farid lo que él quería Que era rematar, cerrar su carrera Con un Deportivo Cali campeón Llegó a la final del torneo anterior Pero no alcanzó el título De modo que ese es el tema sobre Farid Mondragón Que será el segundo arquero de la selección Colombia En el Mundial Brasil 2014 Del partido muy poco realmente Muy poco porque Deportivo Cali Es un equipo que hace rato está eliminado Y bueno, no hay mayores exigencias No se juega por nada Así hay puntos de reclasificación y tal Pero no es lo mismo de cuando uno está disputando Un torneo, una casilla para clasificar O algo por el estilo Aquí lo que se deja muchas dudas es lo de la equidad Está clasificado, claro Entró como octavo con 27 puntos Pero caramba, yo no lo tengo entre los favoritos A la hora de hablar de un título Porque el nivel es muy bajo de este equipo Del Proceso Lotero Ahora, me parece hablando de candidatos Que entre los cuatro primeros puede estar el título Es decir, lo que es nacional Para mí es el número uno favorito Luego Millonarios Santa Fe Junior Deben ser los equipos a disputar la corona En este torneo Lo del Deportivo Cali Ha terminado aquí Hay remoción Hay movimiento de escombros Hay reingeniería Dirían los modernos De modo que esperemos a ver Cuál es el resultado Quiénes vienen Ya sabemos en gran parte Quiénes se van Y a ver qué cara va a tener el equipo Porque es que esto no puede pasar nunca más Un Deportivo Cali Por ejemplo, estos 14, 15, 16, 17 O colero del torneo De modo que el asunto pasa por una expectativa Esto terminará ahora Vendrá el Mundial Y por lo menos se enfrían los ánimos Nos olvidamos un poquito De esta calamitosa presentación del Cali En el primer semestre Y llenos de esperanza Porque el fútbol tiene esa ventaja La revancha es cada ocho días O cada tres días O cada seis meses Cuando comienza un nuevo torneo Por lo menos así lo veo yo